No es para presumir, pero históricamente en Tabasco no ha echado raíces del pan, no tiene ni registro, porque en la última elección creo que sacó 1.5 por ciento. Los tabasqueños siempre hemos sido radicales o liberales, no conservadores, históricamente. Y el otro Estado, así, es Guerrero, porque todo esto es importante, tiene que ver con la historia política del país. ¿Quién sigue? Gracias. Gracias.